El presidente Luis Abinader entregó más de 2.000 títulos de propiedad a residentes en varias localidades del municipio Santo Domingo Este. Nuestra compañera Xiomara Brito de ese lugar tiene la información. El presidente Luis Abinader entregó este jueves a más de 2.000 familias títulos que los avalan como dueños de las propiedades que durante décadas habían habitado. Durante el acto realizado en el sector Villa Duarte, el jefe de Estado proyectó entregar 50.000 títulos de propiedad cada año durante este cuatrenio. Hoy se van de aquí con sus títulos de propiedad para hacer lo que ustedes deseen, pueden para tomar un préstamo y hacer un segundo nivel o para hacer un negocio. Para el levantamiento en el proceso de titulación, la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del Estado junto a bienes nacionales trabajó un área de 310.901 metros cuadrados. De acuerdo al informado por el gobierno, cada beneficiario se ahorrará entre un 80 a 100 mil pesos que conllevaría la obtención del título. Eso ha hecho que el Estado Dominicano le ahorre a todos ustedes la suma de 222 millones 320 mil pesos. Tenemos que sentirnos bien porque el que tiene una casa buena y vive en terreno ajeno no lo tiene el título, nada más tiene la casa. Dándole la gracia a Dios por este monstruoso placer de tomando cuatro años más y teniendo en cuenta a Villa Duarte por esta entrega de títulos. La entrega de títulos benefició a los propietarios de viviendas y solares de los sectores Pueblo Nuevo, La Francia, La Laguna, La Gloriosa, El Manguito y parte de Maquiteria. Xiomara Brito Noticias, Telemicro.